Hola, soy Fran, tengo 31 años y soy una de esas personas que voté dos partidos diferentes en las elecciones generales y en las autonómicas. En las elecciones autonómicas voté Compromís porque quería un gobierno de izquierdas que siguiera mejorando la vida de la gente. En las generales yo y mucha gente como yo votamos a Unidas Podemos o al PSOE porque creíamos que un gobierno de izquierdas también era posible en España y frenar a la derecha. Por eso nos habían prometido. Mi voto para Compromís sirvió para lo que yo quería. El voto a Unidas Podemos o al PSOE no ha servido para nada. En las próximas elecciones yo lo tengo claro, he decidido votar útil. ¿Tú?